Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por asistir a esta segunda jornada dentro de las jornadas ecosociales. Ayer estuvimos hablando un poco de cuáles eran esos posibles significados que atribuíamos a la idea de calidad de vida y a la idea de la vida buena y también estuvimos hablando sobre el papel que los ecosistemas o que la naturaleza, dejando un poco abierto el significado de naturaleza, como sabéis, juegan esos ecosistemas sanos en nuestra calidad de vida. Hoy, sin embargo, nos vamos a centrar más, como veis en la jornada, en la idea de amenazas a la calidad de vida. Para esto, la idea que habíamos tenido era dividir la jornada en dos partes. En una primera parte vamos a abordar algunas de las que, aunque ahí pone principales, pues como podéis entender no hay unas principales, todas son amenazas, cada una con su relevancia. Y como no podemos ser exhaustivos, pues algunas de las que hemos considerado interesantes tratar en este momento y que se han tratado también en el informe ecosocial, en el informe de calidad de vida que elaboramos. Y para eso, pues contaremos con cuatro personas que ahora presentaré. Y luego, en una segunda parte, pues vamos a ver cómo esas amenazas repercuten sobre algunas dimensiones importantes de la calidad de vida y a nivel social. Y vamos a tener un diálogo. Entre medias, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? No será más de diez, quince minutos como mucho. Y os rogamos, por favor, pues que no, que no, salvo que sea imprescindible, pues que no abandonéis la sala, porque va a servir sobre todo para reorganizar un poco la sala de cara a organizar el diálogo. En esta primera parte, como os decía, pues vamos a tener a cuatro personas que van a contar algunas de las cosas que ellos consideran relevantes de cara a entender cuáles son esas amenazas a la calidad de vida. Para hablarnos sobre la cuestión de los límites materiales, pues vamos a tener aquí a Martín Lallana, ¿no?, que es ingeniero en tecnología industrial por la Universidad Carlos III, máster en energías renovables y eficiencia energética de la Universidad de Zaragoza y trabaja como investigador en la cooperativa Garúa en el ámbito de la transición industrial, ¿no?, especialmente del sector de la automoción. Y, bueno, pues es autor de multitud de trabajos, pues sobre todo alrededor de la minería, la transición energética y digital. Martín va a ser la primera persona que suba al atril. Luego vamos a tener, para hablarnos de eventos meteorológicos extremos y de todas estas cuestiones, a José Miguel Viñas, que es físico y que trabaja como meteorólogo en Meteorred. También es consultor de la Organización Meteorológica Mundial y, bueno, pues, como todos sabéis, pues es divulgador científico y cuenta con un montón de años de experiencia, como más de 25 años de experiencia ya, ¿no?, en medios de comunicación y es colaborador de diversos programas de radio, como, por ejemplo, No es un día cualquiera. También es el hombre del tiempo, ¿no?, en Agrored, o sea, en Agropopular, en la cadena COPE, eso es, y colabora en la aventura del saber y órbita laica en la 2. Además es el responsable del sitio web, bastante interesante, por cierto, para aquellos que os interese el ámbito de la meteorología, divulgameteo.es. Luego, sobre contaminación y todas las derivadas alrededor de esto, especialmente alrededor de la contaminación del aire, nos va a hablar Juan Bárcena, ¿no?, que es doctor en Biología, es científico titular del CSIC y es el coordinador del Área de Contaminación Atmosférica en Ecologistas en Acción, y donde dirige, pues, la línea de trabajo que llevan allí, a caballo un poco entre el análisis científico y las campañas de información, concienciación, acciones de protesta, denuncia y legales y diversas propuestas de actuación para avanzar hacia un medio ambiente urbano más sostenible. Y, finalmente, pues, tendremos a Raquel Pérez, que es licenciada en Biología, con la especialidad de Genética por la Universidad Complutense de Madrid y es doctora de la Facultad Veterinaria de esta misma universidad en el campo de producción animal y genética molecular aplicada a las ciencias veterinarias. Y, bueno, pues, ha realizado diversos trabajos de investigación por doctoral en diversos lugares, entre ellos, pues, el Instituto de Neurociencias de Alicante, la Universidad del Sud de Bohemia en la República Checa y en la Academia Checa de Ciencias y, actualmente, trabaja como investigadora en el Grupo de Genómica Translacional, que es un grupo mixto de la Facultad de Biología de la Universidad de Valencia y el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva. Con estas cuatro personas lo que vamos a ir haciendo es que van a ir subiendo, cada una por este orden, ¿vale?, y tendremos alrededor de 15 minutos la oportunidad de que nos cuenten alguna de estas dimensiones alrededor de las que va a girar este primer panel. Después tendremos este descanso que les comentaba. Así que, Martín, tu turno. Vale. Bueno, pues, muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a FUEM y a la Casa Encendida por este ciclo. Bueno, como decía Pedro, yo he trabajado desde la Universidad de Zaragoza en varias investigaciones en el ámbito del consumo y la demanda de minerales, especialmente asociados a la transición energética. Pero, bueno, en esta presentación, también intentando vincularlo más con la órbita general de las jornadas, quería también dar como una perspectiva un poco más general, en general, digamos, de la cuestión de consumo de materiales, consumo de minerales y expolio mineral. Y luego ya, pues, centrarnos en algunas, finalmente, en algunas cuestiones como más del ámbito de los minerales en la transición energética, que a veces hay como cierto reduccionismo al respecto. Y creo que es interesante ponerlo en un contexto mucho más amplio. Vale. Entonces, a mí me parece siempre bastante útil tener como un marco genérico. Y en este caso, pues, cogía este que plantea Joaquín Sempere, de la triple fractura metabólica, que un poco es lo que nos separa de la sostenibilidad de nuestras sociedades. Una triple fractura metabólica en una matriz energética fósil respecto a una renovable, y eso se vincula respecto a cuestiones de cambio climático, como se verá más adelante. Una ruptura metabólica en el ciclo biológico de la alimentación, que se vincula, seguramente, como veremos más adelante, con el tema de pandemias y luego otros ámbitos. Y una tercera del expolio mineral del subsuelo, que es un poco en el que me centraré aquí yo. Y en este ámbito también me parece como bastante interesante poner la situación en un contexto histórico y en un contexto de excepcionalidad histórica con respecto a, digamos, la situación en la que nos encontramos actualmente. Me parece bastante útil esta gráfica, que, bueno, es de Francia, es el comercio biofísico de Francia, desde 1800 hasta la actualidad. Y seguramente, bueno, no se verá bien, pero las franjas azules y amarillas son los minerales metálicos y no metálicos, el consumo doméstico y las importaciones y exportaciones de cada uno de esos minerales durante el último siglo. Y ahí vemos cómo se produce este brutal aumento que nos sitúa en esta situación de excepcionalidad histórica. Es en ese contexto bastante acotado temporalmente donde se producen, bueno, pues estas cifras de que durante el último siglo, durante todo el siglo XX, se ha aumentado en un 23, se ha multiplicado por 23 el consumo material, que si se aterriza como en diferentes consumos, en el ámbito de los materiales de construcción, como son la arena, la grava o la roca caliza, se ha multiplicado por 42. En el ámbito de los minerales metálicos, durante los últimos 60 años, se ha multiplicado por 30. Entonces, estamos en esa situación de brutal aumento del consumo, de la extracción y de la producción de estos materiales, que está, como decimos, históricamente situado, pero al mismo tiempo es internacionalmente desigual. Los países que tienen este consumo son principalmente países de norte global y se encuentran en una tendencia creciente, como mínimo en una tendencia que si se estabilizara, esa propia estabilización estaría en unos niveles muy superiores a lo que sería sostenible globalmente. Y esto tiene, pues obviamente unos impactos sobre la calidad de vida y en diferentes ámbitos bastante elevados. Por centrarme únicamente en algunos de ellos, en el ámbito medioambiental he entendido de forma muy amplia. El consumo energético que supone la minería actualmente representa aproximadamente el 11% de consumo de energía global. Las emisiones asociadas a la extracción y producción de los materiales suponen también unas cifras bastante elevadas que al mismo tiempo tienen una tendencia creciente, lo cual tiene unos impactos sobre el caos climático bastante elevados y estos son como los ámbitos a los que podemos estar más acostumbrados, pero también tienen especialmente unos impactos elevadísimos en la pérdida de biodiversidad con la destrucción de hábitats. Y, por ejemplo, en el caso que es un poco el que también he estudiado un poco más, de la extracción de metales vinculada a la transición energética, se ve como hay una coincidencia de los lugares en los que están esas extracciones minerales con los lugares más ricos en biodiversidad, con unos biomas bastante ricos. Por lo tanto, también puede suponer un gran agravio en ese aumento de pérdida de biodiversidad, que es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en este momento. Y también elevadísimos impactos en materia de contaminación de suelos, de agua, también de estrés hídrico, etcétera. Entonces, como, bueno, cuestiones que ya nos suenan y que están presentes cuando hablamos de este elevadísimo consumo de materiales. Y, al mismo tiempo, esto no podemos dejar de entenderlo junto a los impactos sociales que supone esta extracción de materiales en general y de minerales en concreto. La minería es una de las actividades que supone un mayor impacto social, con una expulsión violenta de comunidades, vulneración de derechos básicos, imposición de poder corporativo, etcétera. De hecho, durante los últimos años se ve como la mayores cantidad de asesinatos de defensoras de la tierra se da justamente en los conflictos que se enfrentan al poder corporativo de las grandes mineras. Y es ahí un poco el ámbito en el que se dan esos mayores procesos violentos. Y, junto a eso, está como el cuarto elemento, que quizá también es uno de los que más atención ha recibido recientemente, que se da como la cuestión de los límites minerales en un sentido duro, en un sentido fuerte de si hay suficientes minerales o no para mantener los modos de vida o para desarrollar las transiciones que necesitamos. Ahí, sin entrar en cuestiones de reservas o de recursos suficientes, etcétera, que es un tema bastante peleagudo y muchas veces creo que hay algunas simplificaciones, lo que sí que es cierto es que, ante esta situación de cada vez más consumo, los yacimientos que se han explotado son los que estaban más fáciles de acceder y, por lo tanto, aquellos a los que se va llegando son aquellos a los que hace falta invertir una mayor cantidad de esfuerzos energéticos, de destrucción de ecosistemas y de uso de energía y de emisiones para obtener las mismas cantidades. Hay un caso concreto del cobre chileno que, manteniendo la producción que ha tenido durante los últimos 20 años, ha duplicado el consumo energético necesario para esa extracción. Por lo tanto, en general, también creo que lo más interesante de esta cuestión de límites minerales es ver cómo, al ir llegando a recursos cada vez más difíciles de acceder, se aumentan, digamos, todos los otros impactos que hemos visto. Cada vez más consumo energético, cada vez más emisiones, cada vez más impacto medioambiental, pérdida de biodiversidad y también cada vez más impactos sociales. Entonces, creo que es muy interesante abordarlo desde esa óptica, más que de algunas un poco más simplificadoras. Y el problema también, bueno, como siempre, no es simplemente el habernos estabilizado en un consumo considerablemente superior a lo que sería sostenible, digamos, de forma amplia, sino las tendencias que se dan a partir de ahí. Ya únicamente con lo que se está extrayendo estamos en unas cifras de que es imposible que sea reabastecido y regenerado en los ciclos biofísicos del planeta, lo cual ya es un problema. Al mismo tiempo, nuestras sociedades son cada vez menos circulares, digámoslo así. Esto es como una tendencia que cuanto más se habla en economía circular, menos circular es la sociedad. Y eso lo expresan los propios informes de circularidad. Y las tendencias económicas en las que nos encontramos actualmente nos llevan a que en los próximos años, en los próximos 40 años, se puede producir un aumento del 60% de la extracción de recursos. Y esto, obviamente, profundizaría cada uno de los impactos que hemos visto previamente. Y, al mismo tiempo, hay también un elemento que creo que debe ser tenido en cuenta en esta complejización del asunto, y es que gran parte de los recursos materiales y los recursos minerales que se extraen no son únicamente una cuestión de más consumo, sino que son una cuestión de renovación de las infraestructuras y de las tecnologías que ya están ahora mismo en uso. Y ahí algunas investigaciones lo cifran en que prácticamente la mitad de los recursos extraídos van destinados a la renovación de las infraestructuras ya existentes. Por lo tanto, esto genera una situación de dependencia de que ya únicamente mantener lo que tenemos construido, mantener las sociedades que tenemos, ya supone la mitad de esa extracción de recursos. Entonces, ese es un elemento a tener bastante en cuenta. Y, como centrándolo en dos ámbitos concretos, que pueden ser bastante interesantes para ilustrar esto, sería bastante interesante echar un vistazo al consumo material, al consumo de estos recursos asociados a la vida digna. Y aquí me parece interesante poner un paralelismo de dos investigaciones. Una es una investigación que hacían en Finlandia del consumo material de las personas que están recibiendo el ingreso mínimo. Digamos, personas que están en una situación bastante vulnerable dentro de nuestras sociedades. Y cuando hacían ese estudio, obtenían que la inmensa mayoría, todas las que están dentro del recuadro rojo, tienen un consumo material por encima a lo que sería globalmente sostenible. Las personas que están en una situación de vulnerabilidad de recibir el ingreso mínimo. Entonces, eso no es una mala noticia, porque no es una cuestión de que sean los superricos quienes estén teniendo un consumo exacerbado, sino que incluso la propia supervivencia en nuestras sociedades, en unos límites bastante mínimos, hace que superes ese consumo material. Y eso, bueno, pues puede llevar a todo tipo de conclusiones, un poco aterradoras algunas de ellas, en cuanto a temas de demografía, etc. Pero creo que es como más interesante pensarlo de cuáles son los motivos por los que esas personas necesitan tener ese elevado consumo de materiales. Y es ahí donde me parece interesante contrastarlo con la segunda investigación, que es una investigación en la que, a partir de cuáles son las necesidades humanas, estiman cuál es el consumo material necesario para abastecer esas necesidades humanas de una forma digna. Y ahí, cuando se hace eso desde el marco de unas condiciones de vida digna, con diferentes elementos necesarios para que esa vida digna se dé, bueno, pues lo que se obtiene es que no es necesario superar esos umbrales de sostenibilidad, que sí que es posible tener un consumo material muy inferior a lo que están teniendo esas personas que están recibiendo el ingreso mínimo en Finlandia, y que, por lo tanto, podría ser extensible al conjunto de la población mundial una vida digna sin superar esos límites necesarios de consumo de recursos. Y eso es bastante importante en un momento en el que actualmente hay más de 1,2 mil millones de personas en el mundo que están por debajo de la pobreza. Por lo tanto, plantear escenarios de transición deben incluir el hecho de que esas personas tengan nuevas vidas dignas, y eso puede darse con unos parámetros de cómo es una vida mínimamente digna en Finlandia, vemos que supera esos umbrales de consumo energético, o puede darse de otras formas, a partir de otro tipo de satisfacer las necesidades básicas. Y en este sentido, en la investigación que hacían del consumo mínimo necesario para una vida digna, establecían que con cuestiones como edificios multifamiliares que estén fabricados, estén construidos con más madera y menos hormigón, se reduce sustancialmente el consumo de materiales no metálicos necesarios para esa construcción, con una menor flota de vehículos se reduciría sustancialmente la cantidad de minerales metálicos necesarios para abastecer las necesidades básicas de movilidad, y con diferentes cuestiones de sistemas de suministro y sistemas de satisfacer las necesidades humanas mucho más colectivos, pues se obtienen unos consumos materiales bastante más reducidos. Y eso creo que es importante tenerlo en mente y poner un poco en un paralelismo entre estas dos investigaciones. Y, por último, también se ha hablado bastante como del consumo mineral necesario para hacer una transición energética, y aquí simplemente quería poner un poco sobre la mesa una de las investigaciones recientes que se hizo desde la Universidad de Zaragoza, en la que estimábamos, a partir de las políticas públicas de transición energética del Estado español y diferentes medidas de reciclaje y de economía circular, cuál sería el consumo de diferentes metales para fabricar todas esas tecnologías. Digamos, en un escenario como de transición básico de lo que nos están diciendo las políticas públicas, ahí obteníamos un elevado crecimiento en cada uno de esos metales para cada una de esas tecnologías, pero, sin embargo, lo que veíamos es que, si se aplican diferentes medidas de suficiencia y de economía circular, como pueden ser una reducción de la flota total de vehículos en circulación, pasando de 25 millones a 9 millones de vehículos, incrementando el transporte público o limitando también el tamaño de los vehículos o aumentando la vida útil de las tecnologías, obteníamos que ese gran aumento de la demanda podría ser mitigado, podría ser amortiguado considerablemente en los próximos años, lo cual haría posible que, si en el primer escenario sí que se llegan a unos resultados en los que el consumo de algunos metales críticos, como pueden ser el cobalto o el litio, sería superior al porcentaje de las reservas que nos tocarían en una distribución justa de esas reservas, digamos, por una cuestión del porcentaje de la población mundial que somos, si se aplican todo este tipo de transformaciones socioeconómicas, podríamos llegar a unos escenarios en los que no se superan ese porcentaje de las reservas y se llega a mitigar y a suavizar mucho más ese incremento de la demanda de diferentes metales, también un poco por poner como eso sobre la mesa. Y entonces, un poco por terminar, esa primera cuestión de cómo el expolio mineral del subsuelo supone una amenaza a la calidad de vida y a la sostenibilidad de nuestras sociedades y las tendencias son muy preocupantes, las tendencias van hacia un aumento de la extracción y únicamente la renovación de infraestructuras ya nos lleva un poco a esa situación, pero, sin embargo, una vida digna con un bajo uso de recursos materiales es posible, es teóricamente posible, digámoslo así, pero requiere tener capacidad de decisión y planificación sobre aspectos centrales de la estructura socioeconómica, que son retos enormemente complicados, pero políticamente posibles, digámoslo así. Por lo tanto, también en ese último ámbito que hemos visto, cómo decidir qué tipo de transición energética, qué tipo de transición ecológica va a ser central, va a ser crucial para ver qué nivel de uso de recursos minerales obtenemos en el futuro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Juan por la invitación a estas jornadas, estas interesantes jornadas, a la Casa Encendida también por acogernos. Y bueno, pues yo, como ya ha comentado antes Pedro, voy a centrar mi intervención en el factor clima, como una de las claves también de este asunto de las amenazas en nuestra calidad de vida o nuestra vida directamente. Bueno, mañana va a cambiar el tiempo, si no lo sabéis. Conviene que saquéis la ropa de abrigo el fin de semana. Viento, lluvia, nieve en la sierra... Luego no digáis que no os avisamos, ¿eh? Bueno, mientras lo preparan, básicamente lo que voy a hacer es daros unas cuantas claves o pinceladas de un tema absolutamente vastísimo, como puede ser el cambio climático, que podemos llamarlo calentamiento global, emergencia climática, etc. Yo creo que está ya afectando a todos nuestros niveles de vida y uno de ellos es precisamente nuestro modo de vida o la calidad de vida, ¿no? Bien, tendríamos que hacernos esta pregunta. ¿Qué es calidad de vida, no? Y a partir de ahí ver si el clima o el comportamiento que está teniendo el clima, pues puede amenazar esa calidad de vida. Nos va a dejar el cambio climático seguir disfrutando de esa calidad de vida que al menos tenemos muchas personas en el primer mundo. Para muchas personas la calidad de vida, por ejemplo, es esto. Yo quiero una cosa, me tumbo en el sofá de casa, con mi móvil doy una orden, varios clics, y al cabo de horas o al día siguiente me llega una caja con la cosa que he encargado y he comprado, ¿no? Calidad de vida. Claro, el coste real de lo que yo compro no es el de esa oferta jugosa que me ponen como reclamo, sino que vamos a ver que es un coste mucho mayor. Para ilustrar, por ejemplo, el impacto que tiene el transporte global, he puesto esta imagen que es un día de acción de gracias en Estados Unidos y unas autopistas que salen de Los Ángeles. Es, digamos, la máxima expresión del tráfico global, ¿no? Lo que nos interesa, en la Tierra hay 1.200 millones de vehículos, tanto transporte ligero como transporte pesado, y eso al final cada año emite la atmósfera del orden de 3.000 millones de toneladas de CO2, números redondos. Aparte de eso, hay 100.000 aviones aproximadamente cada día volando aviación comercial en el mundo, que por supuesto tiene también su huella de carbono, del orden casi 1.900 y pico millones de toneladas anuales de ese gas de efecto invernadero. También hay barcos, barcos que traen mercancías de lo que consumimos y que tienen también un impacto que se puede medir, y en este caso es algo menos, pero también muy importante, 135 millones de toneladas de CO2 anuales. Bien, en muchos de esos camiones y vehículos de carga, aviones y en estos barcos viajan esas cajas, no solo de Amazon, de otras muchas mercancías, que nos llegan a casa y que nos proporcionan esa calidad de vida. Y es importante, como pongo ahí, tomar conciencia del problema que supone mantener este tipo de vida que consideramos de calidad. Es un hecho indiscutible que las emisiones de CO2, como el gas principal de efecto invernadero debido a nuestras actividades, no solo es que vaya aumentando progresivamente, sino que está ahora mismo en máximos históricos, a pesar de que ya llevamos muchos años intentando hacer esa transición energética, potenciando energías que en teoría son renovables o limpias. Estamos cerca de 40 gigatoneladas de CO2 al año. Y además ese CO2, porque ya sabéis que hay negacionistas, pues tiene perfectamente nuestra huella, es decir, es un CO2 que procede de la combustión de esos combustibles fósiles, del petróleo, carbón, gas, etc. Claro, el hecho de que el CO2 se haya disparado de esa manera nos ha llevado al escenario en el que estamos ahora. Estamos, como pongo ahí, en la zona roja. Las temperaturas año tras año no paran de ascender y además la tasa de aumento está aumentando y claramente lo estamos viendo estos últimos años. Estamos instalados ahí, ya no salimos de esa zona roja. Ya la duda es saber si el próximo año la anomalía será mayor o menor, la anomalía cálida mayor o menor que la de este. Por cierto, la de 2023 ha sido tremenda, ha sido el año más cálido desde que hay registros, desde la época preindustrial, desde mediados del siglo XIX. Esto es una barbaridad. Y no solamente está subiendo la temperatura de la parte baja de la atmósfera, están calentándose a un ritmo acelerado los océanos y esto es un signo de alarma, porque además el año pasado eso subió como una especie de escalón y ahí seguimos. Es decir, las anomalías que se están dando en la superficie de los océanos, en el Atlántico, en zonas del Pacífico, se están yendo de escala. Esto puede ser debido a varias cuestiones. Una de ellas, me podéis decir, bueno, claro, estamos con un fenómeno del niño que sabemos que calienta un ámbito oceánico amplio en los trópicos y eso tiene un reflejo al final en la temperatura planetaria y en la temperatura del agua del mar. Sí, pero con la referencia de niños anteriores tan fuertes como el actual, no encontramos esa subida o ese escalón de tal magnitud. Por lo tanto, hay más factores. Empezamos a pensar que el océano se está saturando ya de CO2 y ya no tiene esa capacidad de robar CO2 al aire, a la baja atmósfera, y por lo tanto, pues se está saturando el aire con las emisiones que no paran de crecer, como os he contado antes. Aquí tenéis un mapa de las temperaturas en el Mediterráneo el verano pasado y abajo, no sé si lo veis bien, anomalías que se fueron hasta 4 y 5 grados por encima de lo normal. Es decir, que si estábamos en el mes de julio en un sitio donde lo normal es tener el agua a 23 grados, pues estaba a 28, una barbaridad. ¿A dónde os quiero llevar? Esto es importante que lo entendamos, porque al final quiero hablar un poco de fenómenos extremos, que es un poco lo que nos va a impactar o nos está impactando ya de lleno, ¿no? No es tanto lo global, la temperatura, etcétera. Bien, los océanos se están cargando de energía, de calor, energía calorífica, y eso al final tiene como resultado unos fenómenos meteorológicos extremos que siempre los ha habido, pero con un plus de energía que los hace ser más intensos, más extremos. La idea es esta, que resumo así de manera sencilla. Es decir, cuanto más calor acumule la superficie oceánica, más calor pase a la baja atmósfera, más energía van a tener disponibles las tormentas, las borrascas, cualquier fenómeno que genere algo extremo, ¿no? Viento, lluvia, etcétera. Y es un poco lo que estamos viendo. Esta es la respuesta al forzamiento que está sufriendo el sistema climático, el sistema tierra. Pues sí, tormentas ha habido siempre, pero ahora cuando hay una tormenta tenemos ese plus de energía y la intensidad con la que cae el granizo, la intensidad con la que llueve, la concentración de episodios muy intensos de lluvia, etcétera, supera con creces lo que ha ocurrido con la anterioridad. Y no paran de batirse récords. Y eso es algo, además, que estamos observándolo en todo el mundo. Hace unos años se decía, claro, pero es que ahora nos llega toda la información. Sabemos que en Australia han tenido un tornado. Pero ya no es que haya un tornado en Australia. Es que ese tornado de Australia es extraordinario. Esa anomalía de calor, esa ola de calor australiana o europea o en América son extraordinarias. Todo es mucho más extremo. Y lo preocupante también es que no solamente está subiendo la temperatura del océano o del aire, sino que eso está generando ya cambios que tienen mucha implicación en nuestro modo de vida en el propio comportamiento meteorológico. Este patrón, que es un viejo conocido en meteorología, el famoso patrón en omega, una dorsal de aire cálida y dos zonas de baja presión a un lado y a otro, con esa forma característica de omega, se está dando de manera ya reiterada en nuestro ámbito geográfico. Por eso estamos con esta sequía casi permanente, aunque haya zonas de nuestro país que no estén ahora en sequía, pero esa dorsal con aire subtropical, aire muy cálido, aire con esa plus de energía, está ya casi instalado permanentemente en nuestro ámbito. Y eso está modificando, alterando totalmente el comportamiento meteorológico. Se producen esas típicas situaciones de bloqueo que vemos que provoca semanas seguidas y apenas lluvias, olas de calor con esas temperaturas que hemos visto en verano y fuera incluso de la época estival. Y luego, cuando los dos extremos de la omega se meten en nuestro ámbito, en la península, en Baleares, pues ¿qué ocurre? Que de repente, de tener ese tiempo, pasamos al contrario, a una dana que se descuelga, tormentas, actividad eléctrica, etc. Esto se está observando ya por todo el mundo. Esa alteración, ese patrón, esas dorsales de aire muy cálido, que da lugar a olas de calor extremo. No es algo que ahora de repente ocurra un año y ya deja de pasar. No, ya se está dando con reiteración. Por lo tanto, eso lo que nos está indicando es que el patrón meteorológico está cambiando. Y esto tiene un impacto, por ejemplo, directo en la agricultura. Y esto nos debería de preocupar. Porque se están produciendo lo que se llaman ya sequías repentinas. Ya no es que tengamos un periodo largo en el que apenas llueva o no llueva, sino que eso se está dando simultáneamente a esos episodios de temperaturas muy por encima de lo normal. El resultado es un impacto tremendo en la producción agrícola. Y eso al final nos afecta porque nosotros somos consumidores en gran parte de todo lo que produce el campo. Tiene un alto coste económico. Bien, descrito un poco cómo está ahora mismo a nivel climático el mundo, pues todavía podemos dar un giro más y pensar que en el clima pueden ocurrir fenómenos hasta ahora no previstos, que yo califico como sorpresas. Y esto nos complica un poco más el asunto porque no tenemos de momento gran capacidad de predicción, aunque empieza a haber ya simulaciones que apuntan en ese sentido. Los científicos que estudian el clima ya desde hace años están apuntando diferentes zonas del mundo donde pueden alcanzarse lo que se llaman puntos de no retorno. Eso nos haría entrar en territorios desconocidos a la modelización del clima. Si, por ejemplo, se deforesta más de lo normal o más de lo que se está haciendo la Amazonía, pues eso va a tener un impacto regional que termina transmitiéndose a una escala global. Y eso se puede hablar también algo parecido con las regiones polares y la tasa de deshielo. Bueno, hace una semana y pico ha tenido bastante repercusión en los medios. Yo mismo he dado difusión de esa noticia. Se publicó el primer estudio en el que ya hay una simulación que plantea un colapso de la AMOC, que es el conjunto de corrientes que hay en el Atlántico Norte. Es uno de los dos motores que tiene esta cinta de transporte de calor oceánico por toda la Tierra. Ahora, el segundo motor es el de la Antártida, pues ya hay una simulación que plantea que se va a colapsar la AMOC a lo largo del presente siglo. Y esto daría lugar a una de esas sorpresas climáticas, a uno de esos puntos de no retorno, porque todo apunta a que si esa ralentización de esas corrientes va a más y en X décadas, incluso no se descarta que la próxima década o la siguiente pueda ocurrir, haría que llegara mucho menos aire cálido y húmedo a Europa y el clima europeo, al menos del norte y del centro de Europa, empezaría a parecerse bastante al de Norteamérica. Y ya vemos cómo son los inviernos en Norteamérica. Suelen ser muy extremos y no estaríamos preparados para vivir algo así, aparte del impacto, por ejemplo, en la actividad agrícola, que es fundamental en el viejo continente. Por lo tanto, eso, que hasta ahora era ciencia ficción, empieza a ser ya una posibilidad real. En un mundo y en un contexto climático como el que os acabo de describir. Bien, ante esto, que suena muy apocalíptico, pues, ¿qué podemos hacer? Confiar en los científicos que nos van a sacar del atolladero, ¿no? Los científicos aspiran o aspiramos a entender qué está pasando en el sistema climático y qué puede ocurrir en las próximas décadas. Pero yo, como ciudadano, ¿qué puedo hacer? Pues, bueno, de esto hay muchísimas cosas publicadas. Por supuesto que no podemos desconectarnos de ese mundo digital en el que vivimos y que, de vez en cuando, pues, tenemos que hacer uso de las tecnologías para comprar, por ejemplo. Aquí todos somos culpables. Pero dentro de que no podemos cambiar de repente nuestro modo de vida, sí que podemos llevar a cabo una serie de acciones que tienen más o menos huella de carbono y, al final, pues, si esto se extiende colectivamente, pues, tendrá un reflejo en la mitigación del calentamiento global. Pero, claro, la mitigación ya no basta. Hasta hace no muchos años todo se apostaba a la mitigación. Esquivemos escenarios climáticos peligrosos. Cambiemos nuestro modo de vida. Ahora también tenemos que protegernos, autoprotegernos, invertir en adaptación. Si no lo hacemos, suena muy bestia, pero vamos a caer como moscas porque el cambio climático no se va a parar y nos va a dar una pausa de unos cuantos años salvo alguna de esas sorpresas climáticas y ya veremos qué impactos tienen. Por lo tanto, esa adaptación, aparte de la mitigación, no solamente es necesaria, sino que además es urgente. Estamos quedándonos atrás. El ritmo al que está el calentamiento global avanzando y sus impactos está incluso desbordando las proyecciones climáticas que había hace pocos años. Por lo tanto, esto es importante. Y termino ya con una frase para reflexionar sobre la que yo insisto prácticamente en todas las charlas que doy en este tipo de eventos, que es esta que os pongo aquí. Yo creo que, sin ningún lugar a dudas, estamos ante el mayor reto al que nos hemos enfrentado jamás, como especie, como sociedad. Esto no significa que el futuro vaya a ser totalmente ya negativo y lo podemos dar por perdido. No. Existe ese futuro en el que podemos convivir con un clima distinto y esa debe de ser nuestra aspiración. Pero tenemos, como digo, que protegernos, adaptarnos a esos cambios que a buen seguro están por llegar. Bueno, pues lo dejo aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, pues yo también agradezco la invitación a la participación en estas jornadas. Y, bueno, como quiero contar así muchas cosas y no me quiero pasar el tiempo, pues voy a ir así un poco rápido. Yo voy a hablar sobre el impacto de la contaminación atmosférica en la salud. Bueno, la contaminación atmosférica está considerada como el riesgo ambiental más importante para la salud a nivel mundial. Afecta a casi el 100% de la población mundial y nos afecta a lo largo de toda nuestra vida, desde el desarrollo embrionario hasta la muerte. Porque, bueno, la respiración es algo consustancial a la vida. No podemos dejar de respirar nada más que unos pocos segundos. Y, si estamos en una situación en la que la calidad del aire es muy nociva para la salud, pues solo tenemos dos opciones, o evacuar o mejorar la calidad del aire. No tenemos más opciones. La Organización Mundial de la Salud estima que siete millones de personas mueren prematuramente al año en el mundo como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica, considerando el ambiente interior y el exterior. Y eso supone una de cada ocho muertes en el mundo. Digamos que el impacto no es igual en todas partes. El problema es mucho más grave en el sudeste asiático, que es la fábrica del mundo. Es donde hemos deslocalizado las industrias y ahora allí tienen sobre todo el problema. En África, por ejemplo, el problema tiene más que ver con el medio ambiente interior y con utilizar para cocinar, calentar, etcétera, combustibles muy nocivos, etcétera. Y, entonces, en ese contexto, en Europa no estamos tan mal, pero eso supondría que al año mueren unas 500.000 personas en Europa por exposición a la contaminación. Bueno, la contaminación atmosférica incide en o produce muchos y muy variados efectos sobre la salud. Bueno, pues así rápidamente disminuye la esperanza de vida, aumenta la mortalidad por todas las causas, la mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio o cardiovasculares, aumenta los ingresos hospitalarios, exacerba el asma, las infecciones respiratorias o promueve el bajo perso al nacer o el parto prematuro. Esto por decir unas cuantas, ¿no? O sea, esta relación sale de estudios de series temporales donde se relaciona cómo varía la contaminación atmosférica y eso cómo se relaciona con distintos efectos sobre la salud y, entonces, se ve que hay correlación en muchos. Además de esto, pues que si el Alzheimer también se ha relacionado con bajo rendimiento escolar, incluso hay algún artículo sobre cómo incide sobre nuestro estado de ánimo, en el que se ha mirado lo mismo, cómo evoluciona la contaminación y, pues, los mensajes en redes sociales, o sea, que tiene relación con todo. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha establecido que la contaminación atmosférica es carcinógena para los humanos. Esto quiere decir que han puesto al aire, tal como lo respiramos en las ciudades, en el grupo 1 de carcinógenos probados. O sea, eso, si lo pensamos, es un poquito fuerte, ¿no? Eso pasó en el año 2013. Bueno, esto es un tuit de María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, donde habla de los 70.000 estudios científicos que ligan directamente la exposición a la contaminación con la mortalidad. Es decir, que, bueno, es un conocimiento bastante consolidado. Y este tuit, pues, se hizo como respuesta a unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid que vino a decir que, bueno, la contaminación es un problema, pero nadie se muere de eso. Entonces, bueno, pues esto… Bueno, no voy a seguir dando este tipo de cifras y tal, porque, bueno, pues es una cosa que no es muy agradable y, además, no sabemos si contribuye mucho a la movilización. Bueno, un poco estamos en sintonía, creo que lo… Y, entonces, pues, le podemos dar la vuelta. También tenemos muchas evidencias de que, cuando mejoramos la calidad del aire, mejoran los indicadores a la salud. Este es un ejemplo clásico en el que, bueno, se miró cuando hubo la prohibición de usar calderas de carbón en Dublín para las calderas en 1990. Parece ser que eso se hizo de una forma así un poco drástica, de que se pasó en poco tiempo de tener muchas calderas a no tener. Entonces, cuando se hicieron luego estudios retrospectivos sobre mortalidad en Dublín de enfermedades cardiovasculares o de enfermedades respiratorias, se vio que hubo una bajada bastante significativa. Es decir, que esta medida produjo un fuerte impacto positivo en la salud. También está el ejemplo de la tregua olímpica o los niños olímpicos de Pekín, nacidos en el año 2008, cuando se celebraron las olimpiadas en Pekín. Cuando se nombró en Pekín sede olímpica, pues hubo un run-run así en la comunidad olímpica, porque, bueno, pues era conocido que tienen una pésima calidad del aire. Y entonces, bueno, pues nadie se imaginaba cómo se podía correr un maratón o hacer las pruebas de ciclistas o de remo o no sé qué en un ambiente así. Y las autoridades chinas dijeron que, bueno, se comprometían a reducir los niveles de contaminación y efectivamente, bueno, pues cerrando las centrales térmicas, cerrando radicalmente el tráfico. Y eso consiguieron unos estándares, bueno, pues razonablemente aceptables. Y cuando se hizo un análisis, o eso, del peso de los niños al nacer antes y durante el periodo esteolímpico, pues se vio que había un aumento del peso de los niños al nacer. Y eso es un parámetro de salud importante, porque un bajo peso al nacer, pues también está asociado a muchos problemas durante la vida. Bueno, entonces, una vez establecido que la contaminación atmosférica es un problema para la salud, pues nos planteamos de dónde sale la contaminación que respiramos en el medio ambiente urbano. Entonces, bueno, pues el tráfico es la principal fuente de contaminación atmosférica en el medio ambiente de las ciudades europeas. Como decía, en otras partes del mundo tienen, además, otros problemas. Pero en nuestras ciudades, pues está claro y, además, pues digamos, pues está medido en los inventarios de emisiones la contribución de cada tipo de fuente. Y es claro que la predominante siempre es el coche. Pero, además, la información que sale de estos inventarios de emisiones, digamos, como que se queda corta, porque, en realidad, lo que nos interesa a la hora de ver de dónde sale, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno que se mete en nuestros pulmones cuando vamos por la calle, pues eso tiene que ver con la emisión, o sea, con la concentración local que hay de ese contaminante. Y entonces, bueno, ahí muestro una gráfica que sale del modelo de calidad del aire o de la atmósfera de Madrid, que maneja un grupo de la Universidad Politécnica que asesora al ayuntamiento desde hace muchos años. Y, digamos, no tengo tiempo de entrar en detalles, pero creo que es, digamos, que es lógico de entender que si yo voy andando por la Ronda de Valencia, pues el NO2 que respiro fundamentalmente sale de los coches que me están pasando a mi misma altura a dos metros, viene sobre todo de ahí y en menor proporción, pues de los aviones que están despegando en barajas, aunque también me llega algo de eso, o de las calderas que están emitiendo en las chimeneas que están a 30 metros de altura. Entonces, según esto, pues el tráfico representaría en Madrid el 75%, esto sería en un punto medio, digamos, de la ciudad, las calefacciones como el 6% y lo de Barajas el 3%, o algo así. En sitios más problemas, en la M30, en la Plaza Elíptica, en tal, pues eso se dispara el noventa y pico por ciento. Por lo tanto, pues ya tenemos de dónde viene el problema de la contaminación en el medio ambiente urbano y además sabemos que no es un problema de ahora, que llevamos muchas décadas de motorización forzada en nuestras ciudades. Y entonces, bueno, pues si queremos cambiar las cosas, pues nos planteamos esto, ¿no? Si la principal causa de la contaminación atmosférica en las ciudades es el tráfico, si queremos reducir la contaminación, pues lo que tenemos que hacer es reducir el tráfico. Esto, pues implica cambio de mentalidad y hábitos y se requiere información y concienciación de la ciudadanía y eso es lo que intentamos hacer desde Ecologistas en Acción con todo tipo de acciones, como por ejemplo estas jornadas, ¿no? De nuevo, pues bueno, se puede ver como cuando efectivamente se toma una decisión de reducción sensible del tráfico, pues tenemos una mejora de la calidad del aire, ¿no? Esto, como ejemplo, es el efecto que tuvo en 2019 la puesta en marcha de Madrid Central, eso que su primer año fue 2019 y entonces lo que hicimos fue ver cómo fue la contaminación, o sea, los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno en 2019 respecto a lo que había sido habitual entre el 2010 y el 2018. Y vimos que, bueno, los puntos de ahí son las 24 estaciones de contaminación que hay en la ciudad de Madrid y entonces, haciendo esta comparativa, donde más se redujo la contaminación fue en la estación Plaza del Carmen, la única que estaba dentro de Madrid Central, donde se produjo una reducción de 10 microgramos metro cúbico respecto a la media anterior, que suponía un 22% de la reducción en ese punto, pero es que se disminuyó la contaminación por dióxido de nitrógeno en toda la ciudad, en casi todas las estaciones, donde menos, pues en las zonas más alejadas de Madrid Central, con lo cual, pues no se produjo el efecto frontera que se nos decía tal, sino un efecto contagio. Pero, digamos, la ilustración más clara de lo que supone quitar coches en la ciudad vino en el experimento que nos tocó vivir, que fue el de la pandemia y, en concreto, el confinamiento de tres meses entre el 14 de marzo y el 20 de junio. Durante esos tres meses, pues estuvimos confinados y se bajó de una manera súper drástica el tráfico en Madrid, de una forma que nunca había pasado. Entonces, quisimos ver un poco cómo había pasado y lo que vimos es que, durante esos tres meses, la media de la contaminación por dióxido de nitrógeno que tuvimos en la ciudad fue de 13 microgramos metro cúbico, que para hacernos una idea de cómo compara con los valores habituales, bueno, pues eso supuso un 57% de reducción respecto a lo que era normal en ese mismo periodo de tiempo en Madrid o un 66% de reducción respecto a la media general en Madrid, esos 39 microgramos que muestro ahí. Esos 13 microgramos que tuvimos durante ese periodo, pues eran inferiores a los registros habituales de las dos estaciones que dan valores más bajos en Madrid, que son la de la Casa de Campo y la del Pardo, que es que están en zonas naturales, digamos, del municipio de Madrid. Para buscar algo así parecido, había que salir a la red de la Comunidad de Madrid y vemos que esos 13 microgramos estarían entre los 15 de Villarejo de Salvanés y los 11 de Guadaliz de la Sierra, pueblo de la Sierra Norte de Madrid, de menos de 7.000 habitantes, donde se rodó la película de Bienvenido Mr. Marshall, con lo cual podemos decir que en Madrid durante esos tres meses se respiró un aire parecido al que se respira normalmente en la Sierra de Madrid, siendo una ciudad de tres millones y medio de habitantes que estaban todos metidos en sus casas, con sus supermercados abastecidos, todas las infraestructuras, todo funcionando, pero sin coches. Entonces, no proponemos que para reducir el tráfico haya que confinar a la gente, pero esto sí que nos da una idea de cómo tenemos un margen amplio y cómo simplemente quitando de la ecuación los coches, o muchos coches, podemos reducir muy significativamente la contaminación en Madrid. Bueno, Madrid, estoy hablando de Madrid porque es lo que me pilla más cerca, pero esto es parecido en todas las ciudades de este país. Hablando de buenas prácticas, pues suele salir a colación siempre Ámsterdam, que es el paraíso de las bicicletas, etcétera, y normalmente se dice que Ámsterdam es muy llano y que los holandeses son holandeses y son distintos de nosotros y es otra gente y la cosa es distinta. Sin embargo, como muestra esta foto, en los años 70 era una ciudad que no era muy diferente de las ciudades españolas y de otras europeas, y si pasaron de un aspecto al otro, pues fue porque tomaron una serie de decisiones y tuvo algo que ver en esa toma de decisiones, pues un movimiento fuerte que hubo en los años 70, esto del stop kinder mort, que no era un tema de contaminación, era un tema de que paremos el infanticidio. O sea, se llegó a la conclusión de que estaban muriendo demasiados niños en accidentes de tráfico y había que hacer algo y, bueno, pues se planteó una movilización y una dinámica social que acabó cambiando la situación en Ámsterdam. Es decir, que eso puede ocurrir. En España se suele hacer mención, cuando se habla de estos temas de movilidad sostenible y tal, a Pontevedra, que desde el año 99, pues llevan a cabo múltiples acciones para sacar los coches de la ciudad. Empezaron con una cosa muy simple, que era prohibir aparcar en el centro de la ciudad. Te dejaban aparcar cinco minutos si ibas a hacer una gestión, pero si no, no podías aparcar. Y la forma de saber si habías estado más de cinco minutos o no era poner la mano en el capó del coche. Luego ya pusieron cámaras y no sé qué, pero inicialmente… Es decir, que con pocos medios, pero con una idea muy clara de lo que querían tal, pues se avanzó. Y, como dice ese titular del mundo, pues cambiaron los coches por premios. Ahí he puesto unos cuantos, pero tienen muchos más que ya no les caben en las vitrinas. Pero, por ejemplo, en Pontevedra llevan una década sin fallecidos en accidentes de tráfico. O sea, ahí acabaron con el kinderman este. No sé si después ha habido, pero, vamos, han reducido un 70% los niveles de contaminación. Y, por ejemplo, ahora que hay una legislación que obliga a poner zonas de bajas emisiones en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, Pontevedra, pues como que digamos que le han convalidado, porque en realidad las medidas de Pontevedra no se ajustan estrictamente a los requisitos que cumplen las zonas de bajas emisiones, pero la cosa es que ellos han ido bastante más allá de estas cosas y entonces como que tienen el título de convalidado, que no hace falta que hagan zonas de bajas emisiones porque ya lo han… Y luego otro dato importante, lo que viene ahí abajo, es que el alcalde que puso en marcha esto en el 99 sigue siendo alcalde, lleva siete elecciones ganando y entonces eso es interesante. Bueno, y eso en Galicia, que ya acabamos de ver, que es territorio comanche y tal, pero esto es importante porque, digamos, pone de manifiesto que, o sea, uno de los razones por las que a veces no se avanza decididamente en este camino es pensar que tocar el coche es un tema impopular y que eso te va a costar la alcaldía y tal, pues hay ejemplos de que no, no solo eso, sino lo contrario. Bueno, para decidir si tenemos buena o mala calidad del aire, pues la idea es que tienes que contrastar los niveles de contaminación que tienes, los niveles de calidad del aire con un parámetro que considere razonable, ¿no? Entonces, el problema que tenemos ahora es que tenemos distintos estándares de calidad del aire, tenemos los valores límite legales, en nuestro caso, pues los que marca la Unión Europea y tenemos los valores guía de la Organización Mundial de la Salud, los valores que recomienda la Organización Mundial de la Salud no sobrepasar para una adecuada protección de la salud humana, se llaman así, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea del contraste, pues, bueno, para el dióxido de nitrógeno, el límite legal de la Unión Europea está situado en 40 microgramos metro cúbico, estoy hablando del valor límite anual, la OMS lo ha reducido en 2021, o sea, era el mismo hasta el 2021, pero en 2021 han hecho una revisión profunda en base a los 70.000 estudios que decía esta María Neira, y lo han bajado a 10, es decir, que hay una diferencia de cuatro veces entre el valor legal y el valor que recomienda la OMS. Para el caso de las partículas en suspensión, todavía más, pasamos de 25 a 5, cinco veces de diferencia. Entonces, bueno, pues esto, bueno, la idea es eso, la OMS pone estos valores guía recomendados en base al conocimiento científico de los efectos sobre salud, mientras que los valores límite legales, bueno, pues, toman como referencia eso, pero luego, pues, toman como referencia también por los lobbies de la automoción, etcétera, y en definitiva, al final salen de la negociación entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, los trílogos y no sé qué, y entonces al final sale una cosa que, bueno, que vemos que está un poco alejada. La gráfica de al lado tiene, o sea, es de un último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que indica un poco el contraste. A la izquierda está la proporción de la población europea que sobrepasa los límites legales, y vemos que, bueno, según eso estamos muy bien, porque para casi todos los contaminantes estamos por el 1 o como mucho el 10% de población europea que excede esos límites, pero, claro, si lo ponemos en relación con los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud para una adecuada protección de la salud humana, entonces vemos que casi todos los contaminantes están, el noventa y tantos por ciento de la población europea está por encima de esos límites. Entonces, entendiendo esto, pues vemos un poco la polémica que ecologistas en acción tenemos ahora con las autoridades de Madrid, porque ellos han salido eufóricos diciendo que, como desde el año 2022 estamos por fin cumpliendo con los valores límite legales, el de 40, porque llevábamos 11 años sistemáticamente incumpliendo esos límites, ahora los estamos cumpliendo, pues eso quiere decir que tenemos una muy buena calidad del aire y, por lo tanto, pues lo debemos de celebrar y ya no vamos a hacer nada más para avanzar en la mejora de la reducción de la contaminación. Bueno, sí, vamos a hacer dos parkings de mil coches en el Bernabéu, otro al lado del Hospital Niño Jesús y vamos a soterrarla a cinco, vamos a hacer unas cuantas cosas, pero estamos bastante bien. El problema no es solo en Madrid, bueno, en las últimas elecciones municipales dieron un vuelco en muchas ciudades y hay unas cuantas ciudades que ahora mismo están activamente revertiendo medidas que se habían tomado anteriormente con ayuntamientos de otro signo, pues en Valencia, en Elche, en Gijón, en Murcia, bueno, están o quitando carriles bici, quitando carriles bus o negándose a poner zonas de bajas emisiones, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la situación que tenemos. Entonces, ¿qué efecto tiene esto sobre la salud? Bueno, esto es del último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente de noviembre del 2023, con datos de 2021, que eran datos influidos por esto del COVID y tal, o sea, un poquito más bajos de lo normal, pues estiman que si se redujera la contaminación atmosférica a los niveles que ahora recomienda la Agencia, o sea, si hiciéramos eso, se podrían evitar anualmente, bueno, pues este número de muertes en la Unión Europea 27 o los correspondientes a España, ¿no? Entonces, de esto estamos hablando cuando decimos si ya hemos cumplido o tenemos que hacer más, ¿no? Pues hay que considerar estas cifras de mortalidad, ¿no? Y, bueno, para terminar, bueno, pues poner un ejemplo de ver cómo funcionan las cosas cuando hablamos de esto, ¿no? Y sería el ejemplo de los carriles busos interurbanos. Uno de los problemas, o sea, hemos dicho en general el problema es el tráfico, pero uno de los problemas, cuando te metes a ver cómo es la movilidad de las ciudades, de nuevo pongo el ejemplo de Madrid, pero es igual en muchas otras ciudades de España, en el estudio del parque circulante de la ciudad de Madrid, lo que dice es que casi, casi, o sea, el 47,2, casi la mitad de los coches que circulan diariamente por Madrid resulta que vienen o de otros municipios o incluso de otras provincias, ¿vale? O sea, la mitad del tráfico de Madrid diario normal ha venido de fuera, ha accedido a la ciudad por las vías de acceso. Entonces, sería bastante interesante conseguir que mucha de esa gente, en lugar de venir en coche, viniera en el autobús. Pero, bueno, como se ve en la foto ahí, bueno, no sé si se distingue bien, ahí hay un autobús verde interurbano que está intentando entrar en Madrid, en uno como esos he venido yo hoy aquí, pues el problema que tiene es que va en el atasco y entonces tú, si quieres ir en ese autobús, no te puedes fiar de los horarios que te marcan, de a qué hora va a llegar a tu pueblo y a qué hora, porque es imposible, tú simplemente tienes que coger una hora más y así llegas a tiempo. Entonces, así, pues no es fácil que la gente quiera ir en ese autobús. Entonces, lo suyo sería, pues que hubiera carriles bus con plataforma reservada para que pudieras ir en tiempos previsibles, etcétera, ¿no? Como el que existe en la A6, pero en todas las entradas a Madrid, ¿no? Entonces, bueno, la buena noticia es que, bueno, pues eso está contemplado. Entonces, la autovía de Barcelona tendrá, la A2 tendrá un carril bus como el de la A6. Esto es una noticia de septiembre de 2017 que decían que a lo largo del 2018 se pondría esto en marcha. Bueno, pues dos años después, en octubre de 2019, sale una noticia que es casi la misma, pero dos años después. El Gobierno dará hoy el visto bueno al carril bus de la A2. Y, bueno, ahora se hacen fotos de estas por la simulación por ordenado, entonces ves que sería fantástico, ¿no? Porque estás ahí, ves ahí todos en fila. Esto en octubre de 2019. Y ya, pues en octubre de 2022, vuelve a salir la misma noticia de que para 2023, tal. Entonces, ahora estamos en 2024, pues en octubre de 2024 tendremos la noticia de que para el 2025… Entonces, bueno, pues vale, esto es una buena idea. Y está bien, porque además está planteado, no como se hizo el de la A6, ampliando la carretera y no sé qué, sino quitando un carril para los coches y dándoselo. Pero nunca pasa. Entonces, bueno, pues eso. Las actuaciones no van en consonancia con la verdad del problema. Y, bueno, pues esto era lo que quería. Buenas tardes. Gracias a Fuen por invitarme a este evento y por dejarme contar estas cosas que a lo mejor nos cuentan todos los días. Yo os voy a hablar de cuál es la amenaza de las pandemias, que hemos tenido una buena dosis de eso. Y voy a contaros un poquito cómo ocurren y qué factores lo favorecen para que, bueno, podamos tomar cartas en el asunto. Lo primero es distinguir entre un brote epidémico, una epidemia y una pandemia. El brote epidémico es una aparición repentina, una enfermedad, pero que no se está dispersando todavía de forma activa. Cuando ya se propaga activamente y en el tiempo, es una epidemia. Y para poder considerarse pandemia tiene que haber transmisión comunitaria al menos en dos continentes. Y ya se puede considerar global. En cuanto a la zoonosis, se denomina zoonosis a una enfermedad contagiosa que se ha originado en la transmisión de un patógeno de un animal a una persona o a personas, o viceversa. Se consideran, los expertos consideran que actualmente entre el 60 y el 75 por ciento de las enfermedades contagiosas son de origen zoonótico. Así que estamos hablando de cosas muy reales y que están muy presentes. Conoceréis pandemias zoonóticas famosas de la historia, como la peste negra. No voy a hablar mucho de esto porque prefiero que hablemos de lo que viene después. El SIDA es otra enfermedad zoonótica que se ha llevado la vida de entre 25 y 40 millones de personas, provocado por un retrovirus. Y, por supuesto, la COVID-19 que ha segado la vida de en torno a 15 millones de personas en solo dos años. Y en este caso es un virus de ARN. Así que hay mucha variedad de patógenos que nos pueden afectar. Este sería el esquema clásico de la emergencia de una zoonosis. En este caso tendríamos los patógenos zoonóticos que pueden ser virus, bacterias, hongos y, a lo mejor, pequeños artrópodos u otro tipo de organismos, aunque normalmente son virus y bacterias. Estos virus y bacterias viven en animales salvajes que no sufren en absoluto el efecto de llevar a estos organismos dentro, pero que sirven un poco de amplificación y les sirven un poco de caldo de cultivo a estas especies de virus y de bacterias para generar innovaciones que son las que luego le pueden permitir infectar a un ser humano, bien por contacto directo o bien a través de un vector, una pulga, un mosquito, un piojo. El proceso evolutivo de los patógenos yo lo defino como una lotería. En realidad la mutación ocurre al azar. Se considera la tasa de mutación en torno a uno entre cien mil y uno entre millón, lo que significa que en las letras de un genoma de cada cien mil va a cambiar una cada vez que se da un ciclo de replicación. La tasa es menor en humanos y en mamíferos superiores y es un poquito inferior en torno a uno en cien mil en virus y bacterias, como es el caso del SARS-CoV, por ejemplo. La desventaja enorme que tenemos en estos casos es que aunque esta tasa de mutación sea bajísima, la tasa de reproducción de estos organismos, si se puede llamar organismo un virus, es altísima. Pueden producir miles y millones de copias de sí mismos en solo un día. Por poneros un ejemplo numérico para que lo podáis entender, el genoma del SARS-CoV-2 tiene treinta mil letras, A, C, T, G, estas que todos conocemos. Su tasa de mutación es de uno entre cien mil, lo que significa que de cada nuevos diez virus que se producen tres, llevan una letra de las treinta mil cambiadas. Pero eso no es nada, ¿qué peligro va a ser ese? El peligro viene cuando sabemos que un virus como este puede generar hasta un millón de nuevas copias en solo una hora. Esto significa que hay trescientas mil nuevas mutaciones en solo una hora a partir de un solo virus. Ahora imaginaros una persona que está infectada, que tiene millones de virus en su interior, y en una situación como la pandémica que sufrimos, en la que había miles y miles de infectados. El virus estaba haciendo una fiesta evolutiva y había nuevas mutaciones continuas que aparecían rapidísimamente. En esta lotería, las mutaciones normalmente son deleterias, es decir, provocan un perjuicio en el organismo. Esto es porque las mutaciones son errores de copia. Lo que estamos haciendo es una copia de un organismo que no es fiel, y lo normal es que dé una proteína incorrecta, una función afectada, y esto normalmente es afectada hacia abajo. Las mutaciones deleterias son la mayoría y se eliminan, porque hay mucha fuerza de selección en estos organismos que se reproducen tan rápido. Luego hay mutaciones sin efecto, que simplemente da igual que estén o no estén, y estas se heredan en las generaciones y quizá en un futuro pudieran tener un efecto, pero en realidad tampoco pasa nada con ellas. El problema es cuando surge una mutación adaptativa. Esto significa que el virus que la aporta se reproduce con más eficiencia que el virus de al lado, con lo cual aumenta su número y por pura competencia acaba desplazando a la otra cepa. Y esto es lo que pasó también en el caso de la COVID, en el que aparecían continuamente cepas nuevas, y es porque había tal cantidad de virus que se producían estas versiones un poquito mejoradas y rápidamente sustituían a la versión anterior. La alfa, la beta, la gamma, había un montón de variantes, y en solo un año yo creo recordar que hubo fácilmente 10 o 15 variantes en distintos puntos del planeta. E incluso alguna vez aparecía exactamente la misma mutación en dos puntos del globo. Esto es como decir, las probabilidades ya estaban totalmente en contra. Estábamos jugando a la lotería teniendo prácticamente todos los números. Y entonces es una lotería que nos perjudicaba bastante. Cuando aparecen las mutaciones, el tiempo y la selección hacen lo demás. La mutación aparece al azar. Si la mutación es buena, desplaza a las demás. Si la mutación es mala, desaparece. Y se produce una especie de equilibrio, mutación-selección entre el patógeno y el sistema inmune del hospedador. El hospedador tiene un sistema inmune que está luchando activamente contra los nuevos patógenos, contra los nuevos antígenos, contra estas nuevas proteínas un poquito mejoradas. Y a la vez el patógeno cada vez intenta ser mejor y más eficiente para ocupar el nicho que está ocupando la copia de al lado. Este es un caso real. Es el virus Nipa, que se considera una de las amenazas presentes de emergencia zoonótica. En este caso, el virus vive dentro de un hospedador intermedio asintomático, que es el murciélago. El murciélago no siente nada, no sufre nada, no padece una enfermedad, pero contiene al virus. Y a través de sangre, de orina y de saliva, es capaz de infectar tanto a animales como a seres humanos. Y a la vez, por ejemplo, si se infecta un cerdo, puede ser un desastre a nivel de ganadería y también puede del cerdo saltar a las personas. Los ciclos zoonóticos son tremendamente originales. Cada patógeno puede encontrar su ruta. Algunos incluso tienen dos hospedadores intermedios antes de llegar a su definitivo. Pero cuando encuentran, por ejemplo, un ser humano, los brotes en humanos de esta enfermedad tienen una mortalidad entre el 40 y el 75%, que es muchísimo. Este virus es actual, este caso es actual y este caso es una amenaza ahora mismo a la salud global. ¿Dónde se produce mejor la evolución de este tipo de microorganismos? En un hospedador asintomático, como es el caso del murciélago, o en un hospedador inmunodeprimido, que podría ser un cerdo de una macrogranja que vive hacinado, que su sistema inmune está deprimido, y el virus no es eliminado con efectividad, pero tiene la posibilidad de seguir evolucionando. Pues eso es un caldo de cultivo para generar patógenos peligrosos. Las zoonosis, los factores que las favorecen incluyen, y voy a desarrollar un poquito todos ellos, los modelos alimenticios, el cambio climático y la destrucción de hábitats, que influencian de forma muy potente, y la alta movilidad de personas, animales y productos, que hoy en día en el mundo global todo se mueve y a una velocidad enorme. Además, las características de los patógenos. No voy a entrar mucho a esto, pero es de lógica que un patógeno que se transmite por vía aérea lo hará mucho más rápido, que uno que se transmite por vía aérea. O si un patógeno tiene un tiempo de incubación muy largo, podría tener oportunidad de infectar a otras personas antes de saber que la enfermedad existe. Así que las características per se del patógeno son importantes, pero no voy a entrar demasiado en eso. Voy a hablar primero de los modelos alimenticios, el consumo de animales salvajes. Creo que ya hay un consenso científico de que el SARS-CoV-2 salió de un mercado de animales. ¿Por qué? Porque lo primero estamos sacando animales salvajes de su medio, donde normalmente nadie les molesta, y los traemos cerca de nosotros. Eso le da la oportunidad a un patógeno de saltar a una especie a la que antes no tenía acceso. Si yo como un animal silvestre que he cogido en medio de la selva, puede llevar en su interior virus perfectamente peligrosos que pueden provocar un desastre epidémico. Pero además son mercados insalubres, donde los animales están hacinados y a veces pegados unos a otros. Animales que en general, en situación normal, no estarían en contacto. Están en contacto con heces, con fluidos corporales, con saliva, con restos de comida, con restos de animales muertos. Esto aumenta el número de números que tenemos para la lotería de la zoonosis. Con lo cual, se crean laboratorios de virus al aire libre que son infinitamente más peligrosos que cualquier laboratorio de investigación que tiene un sistema altamente controlado. Estos laboratorios de virus son muy peligrosos y, de hecho, una de las medidas que se plantean es el intentar cerrar este tipo de mercados. La segunda amenaza del modelo alimenticio es la ganadería intensiva y esto nos toca directamente porque en España, por ejemplo, tenemos muchísima macrogranja. La forma en que criamos a los animales es de este tipo. Los tenemos hacinados, los tenemos encerrados en ambientes muy homogéneos. Ellos genéticamente per se son muy homogéneos. Cuando aparece una variante de virus o de bacteria que tiene éxito en este ambiente, corre como la pólvora. Y hay una probabilidad enorme de que ese virus o esa bacteria salte a los humanos. Pero, además, tiene unas enormes consecuencias económicas para la ganadería. Y lo que aún es peor, sistemáticamente se han utilizado antibióticos en ganadería. En Europa está mucho mejor regulado, pero en otras partes del mundo no, porque cuando le das antibiótico a un animal mejora su producción a nivel neto. Pero estamos provocando que los virus, bacterias y otros patógenos que tienen su interior se acostumbren a esos antibióticos que son luego los que utilizamos en los hospitales para tratar enfermedades. Esto genera superbacterias. Esto es un problema enorme y tiene un potencial de hacer daño y que, además, no podemos controlar. Porque si este tipo de prácticas se dan, digamos, en Asia o se dan en Sudamérica, no lo podemos controlar. Pero si un virus emerge de tipo zoonótico, como ha pasado con el SARS-CoV-2, puede llegar aquí igualmente. Por mucho que cuidemos nuestros sistemas, no tenemos el control de que todo el mundo lo haga así. Esto es un riesgo que estamos corriendo y el uso de antibióticos debería estar enormemente restringido, porque es un peligro. Otro de los riesgos enormes de emergencia de zoonosis es el cambio climático, porque el cambio climático cambia los hábitats. Además, nosotros también los destruimos activamente. Talamos bosques, contaminamos, utilizamos muchísimos pesticidas y, además, hacemos cambios muy rápidos de usos del suelo. ¿Qué significa esto? No le estamos dando tiempo al sistema de que se adapte. No estamos dando un tiempo de evolución, de adaptación de los organismos, pero virus y bacterias que se reproducen tan rápido sí que tienen tiempo, sí que se adaptan. ¿Qué es lo que ocurre? Al cambiar el entorno, los vectores, los hospedadores, los reservorios pueden cambiar. Un patógeno pierde su reservorio habitual y ¿qué va a hacer? Busca otro reservorio. Es que es ley de vida. El patógeno también quiere medrar y también quiere reproducirse. Los desequilibrios en los ecosistemas que funcionan en cadena, la reducción de la biodiversidad, hace que todo el ciclo de hospedador, vector, que son ciclos muy complejos, a veces os digo con dos o tres hospedadores en cadena, se rompen por completo. Y los patógenos acceden a lo que tienen más cerca. Si hemos cortado un bosque para poner una serrería, pues esos trabajadores de serrería estarán más expuestos a determinados patógenos que no tienen donde alojarse. Lo más importante es que estos fenómenos de zoonosis, como los eventos climáticos extremos, no son nuevos, no son una cosa rara, pero sí que van a ocurrir cada vez con mayor probabilidad, con mayor frecuencia, porque estamos comprando todos los números posibles de la lotería, con nuestro modo de alimentación, con nuestro modo de movernos por el mundo y con nuestra forma de tratar el ecosistema. Nuestra mejor vacuna contra la zoonosis es favorecer un medio ambiente sano, saludable, rico y diverso en especies, para que esos patógenos no tengan vía de escape. En cuanto a la dispersión de la zoonosis, como decía, no es como el tema de la contaminación, que actúa de forma local, sino que un patógeno que aparece en Siberia, en Lima o en Sudáfrica tiene la probabilidad de llegar aquí en horas. Ya visteis lo que pasó con el SARS-CoV-2 en apenas 15 días. Se había extendido desde China hasta Italia y de Italia a España fue fulminante. La movilidad humana de productos, de animales, el tráfico ilegal de especies exóticas es tremendamente peligroso, porque además hay especies, por ejemplo, de aves que se pueden escapar y contagian a las especies que están libres o incluso pueden acercarse a una explotación de pollos y contagiar. ¿Qué es lo que ha pasado con el problema de la gripe aviar, con la gripe porcina? Son animales que se acercan a las explotaciones y acaban contagiando, provocando un problema a nivel ganadero, pero también un potencial problema de salud humana. Esto es muy difícil evitar, porque vivimos ya en… Entonces, para la prevención de la zoonosis, las instituciones a nivel global lo que proponen es el enfoque One Health, que significa que para poder tener una salud humana de calidad necesitamos cuidar a nuestros animales, nuestras plantas, nuestra forma de tratar a la naturaleza y respetar los ecosistemas. Necesitamos un cambio de modelo productivo que no sea solamente destructivo. Tenemos que evitar al máximo el abuso de antibióticos y de pesticidas. Intentar pensar los modelos de consumo. Abusamos un poco quizá de la carne, abusamos de animales que criamos en muy malas condiciones. El uso del suelo, el uso del agua, el manejo de las plantas y animales es fundamental para tener un medio ambiente cuidado que nos cuide a nosotros. Proteger las áreas naturales y la biodiversidad para que los patógenos se queden a donde pertenecen y no vengan a las grandes ciudades que es donde vivimos nosotros. Pero además es importante poder realizar vigilancia epidemiológica en los países de riesgo. Eso es algo que los países ricos tenemos que hacer porque en los países de riesgo no siempre tienen todos los medios que necesitarían. Entonces, las pandemias vendrán y quizá vengan cada vez con mayor frecuencia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Una vez que aparece, la enfermedad es muy complicado frenarla. Deberíamos ser valientes cuando llegue el momento de aplicar las medidas de aislamiento o de limitar la movilidad cuando sea necesario. Porque si hubiéramos podido bloquear, por ejemplo, en China el SARS-CoV-2, hubiéramos evitado muchos problemas. Poniendo allí todos los medios, quizá hubiéramos podido evitar que esa epidemia se convirtiera en pandemia. Pero además me parece que es fundamental el tener una inversión local en I más D. ¿Por qué? Porque necesitamos estructuras ágiles, eficaces e independientes. Necesitamos autonomía para poder desarrollar nosotros y producir pruebas de diagnóstico sensibles y asequibles. Medidas de control no farmacológicas. Deberíamos tener una mínima de capacidad industrial para producir nuestras propias mascarillas y guantes. Estábamos desesperados esperando a que vinieran barcos de China para tener mascarillas porque no tenemos una industria que lo soporte. Y además ser capaces de producir antivirales y vacunas eficaces. La vacuna española, que era una idea estupenda, tenía mil veces menos financiación que la vacuna de Pfizer. ¿Cuál salió adelante? La vacuna de Pfizer, que es la que os habréis puesto todos, igual que me he puesto yo. Pero invertir de forma local en I más D más I nos protege cuando ha llegado. Y creo que esto es suficientemente importante. En cuanto a la vigilancia epidemiológica en países de riesgo, la OMS ya tiene identificados una serie de organismos que son peligrosos. Entre los que están los SARS-CoV, pero también está este del que os hablé ahora, el NIPA, que aparentemente es una familia completa de virus y que son bastante agresivos. Incluso la enfermedad X. O sea, ellos cuentan con enfermedades potenciales que todavía no conocen, que no se han descubierto, pero cuentan con ellas. Con lo cual, la potencialidad de zoonosis es altísima ahora mismo. Y con esto es todo. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!